¿Qué es la idea de la construcción de la arquitectura ceremonial? O sea, digamos al periodo aldeano. Entonces, el hallazgo de Ventarrón complementa también los hallazgos de Caral y los hallazgos de Sechin, que definitivamente a partir de los últimos años, de las últimas décadas, han permitido lógicamente todo este nuevo enfoque. Una reciente exposición que hubo en el Museo Ritberg de Suiza y luego fue traída al Mali de Lima este año, ha sentado ya a través de una revisión del cuadro cronológico, un consenso entre todos los arqueólogos que estamos hablando del formativo inicial. Ya no estamos hablando, cuando hablamos de las culturas sin cerámica, pero constructoras de templos, ya no nos podemos referir ni al precerámico ni al arcaico, porque son términos, primero, que ligan la cerámica, que es una tecnología que no fue tan urgentemente necesaria como en otras culturas, a un proceso que se dio lógicamente antes. Sin cerámica hubo complejidad social. Entonces, esta línea, lo que está marcando definitivamente son los procesos de complejidad social, que llamamos comúnmente orígenes de la civilización. El hallazgo de Ventarrón, entonces, justamente ha venido a definir eso. Lambayeque es cuna, origen de una de las civilizaciones, si no la más, notables de todo el Perú precolombino. Bueno, vamos a entender que Ventarrón es el origen, pues, de un proceso muy largo, pero que también tiene ciertas raíces que se podrían encontrar en el arte rupestre, disperso en Lambayeque, y que tiene una calidad extraordinaria. Hemos perdido, a veces, con tanto monumento, Lambayeque ha perdido un poco la noción de la importancia trascendental y lo especial que son sus estaciones de arte rupestre. Las menospreciamos porque simplemente tenemos monumentos grandes, entonces, esas pasan a ser ya piedras, ¿no? Cuando realmente el valor y el significado que tiene cada uno de estos, digamos, dispositivos ceremoniales es fundamental, porque probablemente son los orígenes de la sacralidad y están muy relacionadas a este primer periodo que investigamos con Ventarrón. Bueno, este es el continente y entendamos, pues, que Ventarrón y nuestra región, básicamente, son sinónimos, ¿no? Estamos hablando del origen de una de las civilizaciones, de una de las regiones más aptas de todo, quizás, América, incluso a nivel universal, ¿no? Vemos, pues, que en Lambayeque se da la confluencia de una cordillera baja de solamente 2.000 metros, no existe un punto así en toda la cordillera de toda América, estamos hablando del único punto, la única abra realmente baja en todo el continente, además de reunir un clima apropiado, un clima seco y con humedad relativamente baja, como para el cultivo de algodón, que es la clave revolucionaria, la tecnología que permitió revolucionar y hacer justamente esa transformación de aldea a centros ceremoniales, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, de una región privilegiada en toda América, una región que definitivamente estaba llamada a convertirse en una de las cunas de la civilización en toda América, y que nosotros, los lambayecanos, la tuvimos desapercibida hasta el inicio de mis investigaciones allá. Justamente, en este paisaje, en este valle, que resulta ser uno de los más amplios de todo Lambayeque, ¿no? De todo el Perú, perdón, el valle Lambayeque es uno de los valles más anchos y de mejor aforo hídrico, tiene agua todo el año, desemboca casi en el mar todo el año, es el valle que después reparte a través de canales y logra una de las mayores áreas de habilitación agraria logradas. En este valle, en el centro del valle, existen tres colinas equidistantes, de la cual es la central, es precisamente Ventarrón. Vemos cómo, en la realidad, en el satélite se puede ver bien claro ese alineamiento, el cerro Ventarrón está totalmente alineado, la dorsal está totalmente alineada al norte, de esa manera, la forma del cerro ya crea una predisposición, digamos, a entender cierto alineamiento y cierta relación entre arquitectura y paisaje. El cerro Ventarrón, entonces, alberga en su falda a la huaca Ventarrón y una serie de templos que vamos a ver como son el arenal. Ahí, en esa falda del cerro, precisamente, hay tres afloramientos rocosos y en el central, nuevamente el centro, se ubica el templo huaca Ventarrón. Este concepto del espacio central es un concepto muy recurrente en toda América y vemos que aquí en Ventarrón se representa de una manera muy especial porque parece que está ligando las tres estrellas que están en el centro de todas las constelaciones, que es el cinturón de Orión, la constelación principal, tanto así que los egipcios la reproducen con las pirámides de Egipto, las tres pirámides de Egipto reproducen de manera artificial lo que los lambayicanos encontraron de manera natural en su valle. Tres colinas equidistantes alineadas en manera en degradé les hicieron referencia, precisamente, a este centro del universo. El centro del cielo se refleja en la tierra. De esa manera, el valle sagrado, en la roca, sobre el cerro, al pie del cerro central y sobre la roca central se construyó el templo principal que siempre concibe un espacio central. Si nosotros analizamos y comparamos las plantas, o sea, los arquitectos que están acá comparan las plantas de Ventarrón frente a las de Caral, vamos a encontrar que los recintos aglomerados en la cima de los monumentos de Caral no revisten ningún espacio central, más bien rápidamente se subdividen y conducen a espacios centrales, pero múltiples, hay muchos pasajes y finalmente los fogones ceremoniales siempre son laterales, nunca centrales. Entonces, si dejamos hablar a la arquitectura, vemos que en Ventarrón el concepto, el templo principal es el axis mundi, el centro desde el cual se incinere una ofrenda para que ascienda al cielo. En este templo que fue remodelado a través de mil años, estamos hablando de diez remodelaciones, probablemente centenarias, la remodelación primera, perdón, la primera fase comenzó alrededor del 2600 a.C., la segunda tenemos un fechado de 2000 para el término, y probablemente cada 100 años se construyó una más hasta llegar al 1600 AC. En la segunda fase es donde existe mayor complejidad, puesto que existe una cuatripartición, las salas comparten funciones, hay una sala principal que tiene esquinas curvas y fogón cilíndrico, y salas inferiores que tienen fogones cuadrangulares, escalonados, tipo cruz, y esquinas angulares, de tal manera, círculo y escalón representan las parcialidades, la dualidad, el mundo de arriba y el mundo de abajo, el mundo de arriba como el disco solar, circular, y el mundo de abajo como la representación de una montaña idealizada en forma de un escalón de tres pasos. Si vemos la planta, para los arquitectos nuevamente, de la Huaca de Entarrón, vemos que es realmente un trapecio, hablaba de la constelación de Orión, hablaba de la búsqueda del centro en el espacio, en las constelaciones, y vemos que también, pues, la Huaca tiene la forma de la constelación de Orión, o sea, es un trapecio. Nuevamente hay una referencia al Axis Mundi, al centro de todo el universo reflejado en la Tierra, ¿no? Vemos, esta es la constelación de Orión, ¿no? Las tres pirámides de Egipto imitan esto, el alineamiento de los cerros en Ventarrón es el mismo, y el templo encierra, con su forma trapecioidal, ese concepto de eje del centro del universo, ¿no? La arquitectura está hecha básicamente con trozos de arcilla, o sea, una placa sedimentaria que fue cortada, una ribera sedimentaria arcillosa cortada, trasladada y unida con arcilla digregada, unida con argamasa, perdón, con fibra vegetal. En la superficie, ¿no? Muy erosionada de la cuarta fase, cuando nosotros cortamos la superficie erosionada, logramos encontrar ya los contrafuertes de la tercera fase, pero también en la cima encontramos todo el desastre que había significado el huaqueo. Los huaqueros se habían arrasado con toda la tercera fase porque habían encontrado tumbas intrusivas, colocadas quizás en una centena en la cima del templo, por las culturas que vinieron después. Tuvimos entonces que cortar ese relleno totalmente disturbado para poder llegar a la segunda fase, que se encontraba inmediatamente abajo, que la reconocemos por estas formas, por recintos escalonados, que se oponen a recintos curvos, ¿no? Y recintos menores que reproducen esa misma dualidad. Igual que en Caral, igual que en la costa central, la plaza circular hundida y la plataforma crean el principio de la dualidad complementaria, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Cuadrado y círculo son los fundamentos simbólicos para establecer una, digamos, primera lógica, ¿no?, simbólica referida a la dualidad, a los pares complementarios. El cielo fecunda la tierra como masculino y femenino. En los murales y en las formas de los recintos de Ventarrón hay claramente esa intención. Este recinto principal está decorado de color rojo y blanco, es una sala totalmente decorada de rojo y blanco que tiene 9 por 18 metros y un dintel de 6 metros en el cual no se usó ninguna madera. Es todo un reto para los arquitectos y los ingenieros imaginar cómo pudieron hacer este vaciado encofrado, lógicamente, de arcilla pura que soportó una carga, una luz de 6 metros sin usar ninguna resistencia interna. Esto es un desafío para toda lógica logrado 2.000 años antes de Cristo. Estos colores rojo y blanco, hechos con óxido de hierro y cal, hecha de concha incinerada, representan, lógicamente, el mar y la tierra. Y colocado de esa manera, una banda blanca dentro de un cuerpo rojo representaría claramente el simbolismo de los huesos dentro de la carne, que es un simbolismo que se repite después casi en todas las culturas y en la cultura moche es muy patente. Vemos que en el centro del recinto hay una banqueta y a cada lado de la banqueta habían dos paneles con el mural que se ha logrado reconocer como el mural más antiguo de todas las Américas. Este mural representa una red con un venado capturado ahí al centro. Por lo tanto, los sentados en este trono eran cazadores de venado y de esa manera ellos dirigían a la sociedad a través de un ritual de, de alguna manera, choque de la civilización con la naturaleza. Estos eran, de alguna manera, los abanderados, los hombres capaces de realizar la hazaña, de controlar a la naturaleza y crear, digamos, el límite entre lo civilizado y lo salvaje. Por eso es tan importante el cazador. Bien, en la parte baja existe el recinto, digamos, femenino, su par complementario, que como ven tiene todas las formas opuestas. En este recinto principal, la chimenea es un cilindro y la banqueta es central, ¿no? En este recinto secundario, la chimenea es un escalón y la banqueta es indirecta para una sola autoridad que está escondida. Todo distinto a estas autoridades que son frontales y hay que girar hacia la mano, digamos, derecha para poder visitar el fogón. Y acá todas las ceremonias opuestas. Entonces, este juego de pares opuestos, de ceremonias, de accesos, de procesiones complementarias, es lo que marcaba el carácter del simbolismo. Ausencia de metales, ausencia de cerámica, lógicamente, hacía que la arquitectura tenga un valor, digamos, simbólico mucho más elevado. La arquitectura tenía que expresarlo todo, por lo tanto, está cargada de símbolos. Vemos los colores del recinto, que son azul, amarillo y rojo, que son los colores de la tripartición y son los colores del mismo cerro. El Cerro Ventarrón tiene estos colores, azul, amarillo y rojo, que son también los colores del arco iris y son los colores que reproducen, en este caso, el simbolismo de la tripartición frente a la dualidad. Ya están muy bien esbozados y son estos dos principios, tripartición frente a la dualidad, lo que articula todo el simbolismo en los Andes a partir de este momento en adelante. Lógicamente, en Ventarrón, vemos cómo los colores contribuyen a lograr este concepto más allá de las formas. Quizás esta es la gran innovación. Ventarrón logra, de alguna manera, descifrar esta clave simbólica del color antes que cualquier otra cultura. Todos habían llegado al círculo y al cuadrado, pero Ventarrón usa los colores para crear este principio, tripartición frente a la dualidad. Vemos las alas menores, escalonada y circular, las hemos visto en fotos, pero las vemos acá en los planos. Cada uno de estos es el dibujo de nuestras unidades, cada unidad de 10 por 10, lo juntamos y así tenemos toda la excavación completa. Y vemos cómo hay esta repetición de patrones. Si nosotros tratamos de entender, entonces hay una parcialidad masculina y una parcialidad femenina que son doble y única. Hay uno mayor y hay dos menores y hay además una dualidad que reproduce el mismo concepto, pero en recintos menores. Hay recientemente unas publicaciones de los japoneses que están justamente interpretando este modelo de estructura. Siempre hay una pieza que está, digamos, creando un, ¿no? Hay tres a uno y hay dos a dos. O sea, hay toda una lógica de tres por dos que es mucho más compleja de lo que podemos, digamos, explicarlo en una ponencia, ¿no? Bien, finalmente logramos descender excavando a la primera fase y descubrimos que el recinto en la primera época era muy sencillo. Probablemente no habían recintos, varios, sino solamente había uno. Y en ese recinto había una autoridad que se encargaba de hacer ceremonias de incineración dedicadas al mundo de arriba. El mundo de arriba estaba representado por los peces que suben y bajan y el mundo de abajo, el mundo de la tierra, por la zarigüeya. Muy probablemente, este es el fogón, estos son los peces, este es el trono y esta es la zarigüeya, muy probablemente esa autoridad era femenina porque era una representante de la tierra. He propuesto eso, ¿no?, como un matriarcado que lógicamente se antecede a este patriarcado, a este gobierno de los cazadores de venados. Hemos encontrado muchas ofrendas, monos, ¿no?, nutria, y un guacamayo con un collar de turquesas. Esta es una ilustración que Guillermo Chávez hizo para la publicación, mostrando el animal con su collar, esta especie de guacamayo azul. Hemos encontrado varias ofrendas como conchas grabadas y lógicamente el gran, digamos, la gran tecnología revolucionaria, lo que permite a estas culturas evolucionar es la textilería. Gracias a eso, con las redes, hay una mayor, digamos, tecnificación de la pesca en el mar y la agricultura también de hortalizas se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Nuestras investigaciones lograron ubicar en la falda no solamente el complemento del cerro, que son una serie de templos que cubren toda la falda a mucha altura. Vemos que la huaca está acá y el arenal, pues, tiene estructuras en toda, cubriendo toda la falda, tanto así que lograrían, pues, la misma monumentalidad que Caral, ¿no? Estas estructuras se notan destruidas por un fenómeno catastrófico del niño que marcó el fin de este proceso precerámico y dio paso a otra etapa que conocemos ya como la cultura cupisnique, que hemos podido descubrir precisamente en Coyuti y Sarpán, donde hemos encontrado no solamente templos, sino también tumbas importantes que son de este segundo periodo, que lógicamente en la arqueología antigua se pensaba que era primero, ¿no? Julio César Tello pensaba que la civilización había comenzado con los chavines, largo con los cupisnique. Nosotros hemos encontrado este segundo momento dentro del cual, si nos ponemos a analizar ahí en Lambayeque, podría ser el origen de esta cultura que hemos llamado cupisnique y que aún no sabemos dónde surge y lógicamente, si lo entendemos así, podemos pensar que surge como consecuencia directa de Ventarrón y es su gran centro ceremonial Coyuti y Sarpán. Lamentablemente, con tantas investigaciones, la unidad ejecutora parece que ha perdido también el bosque, el árbol no le deja ver el bosque y lógicamente una investigación que pudiera haberse desarrollado al 100% ha hecho solamente una pequeña intervención y no ha podido ir más allá, las techumbres son pésimas, nos impiden excavar, hay una serie de errores que no son de esta gestión, pero que arrastramos y que evitan que este monumento, mucho más espectacular que Ventarrón y lógicamente la segunda etapa de nuestra historia, pase desapercibido solamente con dos trincheritas. Entonces, se necesita mucho más inversión y responsabilidad con lo que estamos haciendo. Respeto a los arqueólogos que investigamos, lógicamente. Total, nos debemos nosotros a la investigación y pues hemos descubierto que existe esta primera deidad que lógicamente se formaría ahí como consecuencia directa de la tecnología textil que es lo que sigue preponderando y obligaría a la concepción de una deidad araña que es creadora de las redes de la textilería y que es la deidad que los mochicas rescatan luego una vez que el periodo formativo termina y que tiene pues como ustedes saben un proceso final con la introducción de la metalurgia del cobre por parte de los vicús justo antes que los mochicas puedan reorganizar estas culturas de la costa y lógicamente crear nuestro tercer digamos periodo cultural con Cipán y los hallazgos que lógicamente conocemos y que dan paso a la cultura lambayeque. Entonces, salve Jesús salve Jesús y es así el salve Jesús Gracias.